¿No volviste a mentir? Honestamente, ¿qué diríamos? ¿Nunca más volviste a mentir? No. ¿Cómo me iba a perder? ¡Eh! 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 Vamos a tener que hacer... ¡A vos nunca, mi amor! Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video en el canal en el cual les vamos a contar uno de los momentos más vergonzosos que nos tocó vivir en Vía que Rubia. Sí, mi amor. Qué cosa de loco. De hecho, Max... Yo fui la que abrió la boca. Sí, es verdad. Bueno, pero para cubrirnos. La verdad es que todavía me sigo acordando y fue un momento bastante vergonzoso, tenso, en el cual nos descubrieron mintiendo y no podíamos darle la vuelta. Tuvimos que admitir y encima a una persona súper copada. Así que ahora se lo vamos a contar. Antes de continuar, queremos comentarle que este video está siendo patrocinado por un canal de YouTube. ¿No lo podemos creer? ¿Un canal de YouTube que nos patrocina? ¿Ya pagaron estos chicos para aparecer? Todavía no, pero son de confianza. ¿Son de confianza? Sí, sí, sí. Son de confianza. Bueno, son unos chicos que están viajando en una estanciera desde Argentina hasta Alaska. Tienen más de 200 videos en su canal de YouTube. Los queremos invitar a conocer el canal Viajar Vale la Pena. Son muy parecidas a nosotros, solo que ellos viajan. Esa es la diferencia. Nosotros estamos en cuarentena. ¿Qué haces nosotros en cuarentena? Todo el que quiera seguirlos, ¿cómo hace? Se suscribe en el botoncito de seguir que está en la esquina del video. Y ahora sí, pasamos directamente a lo que es esta anécdota vergonzosa. Estábamos en Oruro, en Bolivia, una vez más. Creo que Oruro, no nos vamos a olvidar. No, pasaron varias casas en Oruro. Pasaron demasiadas cosas. En este video les contamos cómo llegamos a Oruro, cómo nos quedamos en la frontera que está cerca. Sin comida, sin nafta. Tuvimos que cambiar un buzo, películas y cosas para conseguir nafta para poder llegar hasta la ciudad. Pero bueno, llegamos a Oruro, estábamos en el carnaval. ¡Lindo! La verdad que uno de los carnavales más grandes de todo Bolivia. Carnaval internacional, la gente bailando, todo súper divertido. Pero bueno, en ese momento tenemos un cartelito pegado en la estanciera. Sí, teníamos en la estanciera un cartel que decía Estamos viajando de Argentina a Alaska, ¿nos querés ayudar con el combustible? Entonces se acercó José, se lo llevó a él un poquitito para el costado y le dice ¿Ustedes están necesitando para el combustible? Sí, le dice. Siempre. Yo los puedo ayudar. Ah, bueno, qué bárbaro. Dice, pero me tenés que acompañar porque no lo tengo acá. Oye, bueno, Andy se va a buscarlo. Empezamos a caminar. Vamos yendo, nos vamos doblando las callecitas. Llegamos a la casa, agarramos unos bidones, los llevamos a la estanciera, se los pusimos. La verdad que José, re buena onda. A partir de ahí iba todos los días, nos acompañaba, estuvimos varios días vendiendo. Nos acompañaba todos, nos invitó a la casa. Cuando logramos salir de la calle del carnaval porque se abrieron las calles, fuimos a la casa de José. Conocimos a toda la familia. Ay, hablamos juntos. No, esto es tremendo. A Ana María, a Joaquín, a Carla y al perrito. A Peter. Peter, todos divinos. Pasamos varios días ahí. Dejamos incluso la camioneta ahí para irnos al Salar de Oyuni. Lugar espectacular. Sí. Volvimos a la despedida. Entonces, estuvimos ahí. O sea, hicimos muy buena relación. Era muy lindo estar ahí compartiendo con ellos. La mamá y la hija tenían un local de ropa. Les hice también cuadritos para el local. Estuvimos todo lindo. No. Compartíamos todo el día con Joaquín porque los papás iban a trabajar y se quedaban con nosotros. No. Lindo. La verdad que estuvo bueno. Pegamos buena onda. Llegó el momento de despedirnos. La verdad que nos llenaron de regalos. Ay, sí. A mí me regalaron una bufanda muy linda, súper suave. A Andy también le regalaron ropa. Compras en el supermercado. De todo. De todo. Dos botellas de vino. Que decían, pero no tomamos vino. Dicen, no importa. Les puede servir para canjearlo por algún trabajo. Ustedes... O para quedar bien con alguien. Ustedes quédenselo. No, divinos. Y el último regalo, dijo José, tengo un regalo muy especial. ¿Ustedes fuman? Dice. No. Bueno, pero... ¿Una Habano? ¿De vez en cuando? No. Bueno, pero yo quiero hacerle un regalo porque es especial. Se saca un Habano hermoso, un espluchecito espectacular y nos dice, me gustaría regalarle esto, pero me gustaría que ustedes se lo fumen en Copacabana. O sea, ahí vamos a ir para Copacabana, que es una ciudad con una energía mística, súper linda, ahí frente al lado, qué sé yo. Y además era como la despedida de Bolivia. Ya íbamos a entrar a Perú. Entonces, lo abren ahí, que se hace cuánto y bueno, y ahí. Bueno, sí, está. Perfecto. Bárbaro. Sumamos los regalos dentro de la estancina. Salimos a la ruta. 7000 kilómetros de viaje. Camino a Copacabana. Llegamos a Copacabana, nos vamos hasta el fondo porque era muy lindo el lago y teníamos ganas de estar solos, dormir la siesta. Nos acostamos, se alarga una lluvia terrible. Torrencial, torrencial, pero habíamos estacionado al ladito el lago. Sí, ahí nomás. Un oleaje bárbaro y yo que había soñado unos días antes que estábamos a la orilla de un río, un lago, subía el nivel y nos arrastraba. Entonces, me empezó a dar miedo. Y Andy me dice, bueno, ¿querés que nos corramos del lugar? Le digo, sí, sí, por favor, corrámonos del lugar. La va a arrancar a la estanciera y no arranca. No quiso arrancar. No sabíamos qué le pasaba, pero no hizo nada, pero absolutamente nada y ahí se quedó y durante todos los días que estuvimos en Copacabana, la gente se quedó. Ahí se quedó. No la pudimos mover. Y Andy descompuesto encima. Bueno, en Bolivia lo que me pasó fue que estuvimos seis meses y tuve seis descomposturas, una por mes, y esa fue la peor de todas. Como que no sé si tenía una bacteria, no sé qué es lo que tenía, pero muy descompuesto. Claro, esa fue la última, porque habíamos estado el mes anterior en la casa de una familia de médicos, nos habían armado un rebotiquín. Sí, es verdad. Habíamos hablado del tema de estas descomposturas, entonces nos dijeron, bueno, si le vuelve a pasar y tiene este síntoma, este síntoma, este síntoma, es probable que sea, no sé, ahora no me acuerdo, una bacteria, ponele. Ya me acuerdo para dónde vas. Entonces es este medicamento. Vas para la cantidad de... ¿Cómo me empastillaste? Vas a cuidar. Nunca nos gusta tomar pastillas y todas las descomposturas anteriores, Andy no tomó nada, se lo dijo que el cuerpo hiciera su proceso, pero acá ya era mucho. Ya tenía fiebre también, entonces dije, no, esto se está poniendo grave. Encima no podemos salir de la camioneta, encima no teníamos cobertura de viaje, no teníamos nada. Era, bueno, Andy, los médicos dijeron esto, vamos por esto. La pastilla de carbón para que se corte la descompostura. El ibuprofeno, creo que era para la fiebre. Y la otra pastillita para matar el bicho que tuvieras ahí. Y otras doce que no sé por qué era. Me empezó a dar pastillas a lo loco, yo no tenía energía y estaba conmigo. La cuestión que en un momento me dice, me estás envenenando, estoy viendo misiones. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás viendo? A vos te veo como que estás acá y estás allá. No, yo, yo. Claro, vos me veías a mí como que estaba acá. No, que yo me sentía que estaba en diferentes lugares. Ah. Era como, no sé, como que, no sé, era una cosa, era una cuestión muy energética. Pero yo dije, esta tipa. Era al lado de mi caca. Era al lado de mi caca. Era al lado de mi caca. Y o me estoy iluminando y pasando otro pleno. O ya te estabas muriendo. O me estabas matando con la cantidad de pastillas. Tremendo. Yo no podía creer. Además era como los viejitos, ¿no? Bueno, estas pastillitas ahora, al almuerzo, estas otras pastillitas. Estas pastillitas a la tarde. Estas pastillitas. Eran tres. No te has exagerado. Sí. Tres. Tres. Cuestión que en algún momento la descompostura se me pasó. Y Cintia, mientras había estado en contacto con nuestra tropa de mecánicos online para más o menos determinar cuál era el problema de la camioneta. Porque los mecánicos que había en Copacabana ninguno quería ir a la camioneta. Tampoco eran muchos. Era así de chiquitos. Sí, sí. Hablando con los mecánicos, llegaron a la conclusión de que el problema era la bobina. Claro. Cuando Andy se recuperó un poco empezamos a probar ahí. Bueno, listo. Descartadísimo la bobina. Las que había ahí en Copacabana, muy mala calidad. Dijimos, no. Vamos a empezar a ponerle cositas buenas. Entonces Andy se fue a... La Paz. La Paz. Me dejaste sola. Sí. Viajé a La Paz. Compré la bobina. Llegamos. La pusimos. Arrancó. Diez puntos. Nos olvidamos completamente de lo del habano. Prendimos la camioneta y fuimos. Claro, nos olvidamos un poco, pero ahí tienen un poco más del viaje que nos hemos contratado. Claro, sí, sí, sí. Es verdad. Pero bueno, nos olvidamos del habano. Y estábamos corridos con los días. Raro, nosotros. Y tuvimos que prender la camioneta, irnos a la frontera y cruzar a Perú. Bien. Cruzamos bien en tiempo y forma. Todo bárbaro. Llegamos a Perú. Fuimos a Puno y vendimos una barbaridad. Maracuera. Dijimos, qué bien que nos recibe Perú. Bárbaro. Si esto arranca así, maravilla. Además, yo tenía muchas ganas de estar en Perú. Yo durante el 2009 y el 2011 estuve viviendo en Perú y extrañaba un montón. Me gusta. Me gusta el país. Me gusta la comida. Extrañaba la papa, la boncaína, el ají de gallina y esas cosas. Vamos a ver a probarlo todo eso. Hace años. Delicias. Delicias. Así que feliz de estar en Perú. La cosa es que bueno, avanzamos a los siguientes pueblos y no vendíamos nada. Ahí está. Llegamos a Arequipa, una ciudad hermosa. También nos recibió una familia muy linda, pero no había caso con la venta. Averiguábamos permiso. Nos daban permisos no en la parte céntrica turística, sino en las afueras. En las afueras no vendíamos nada. Nada. Pena si se nos acercaba la gente. No pasaba nada. Probamos en varios lugares, pero la verdad es que no y empezamos de vuelta a gastar los ahorros de oruro. Como que iban bajando, iban bajando, iban bajando hasta que llegó al nivel preocupante y nosotros estábamos con esto de que no nos vuelva a pasar de quedarnos sin dinero. Entonces le buscábamos la vuelta, íbamos a diferentes lugares, pero no pasaba nada. No le podíamos resolver. La cosa es que estábamos una tarde ahí pensando opciones, sentados en la camioneta y no se escribe como tantas otras veces, José. José ya nos había preguntado antes, y que chicos, ya fumaron en La Habana? Y no, porque mira, nos pasó todo esto en Copacabana y no. Otro día, chicos, ya fumaron en La Habana? Y no, no lo fumamos porque tal cosa. Y ese día nos vuelve a preguntar y nosotros dijimos otra vez decirle que no. Pobre, se va a sentir como que, pero la verdad, no nos tentaban fumar La Habana, no estábamos. Tal vez con mejor ánimo para decir, bueno, experimentemos con La Habana. Esto no lo abríamos, claro. No lo abríamos. Y agarro yo la que tenía el celular y le digo, uy, sí, lo fumamos, estuvo bueno. ¿Qué será bueno? ¿Cómo sabe una Habana? ¿Cómo se fuma? ¿Quién sabe? Ni idea. José se queda en silencio, no vuelve a contestar. Y después dice, ¿pero no encontraron algo más? Y nosotros decíamos, uy, no lo abrimos. ¿Qué habrá ahí adentro? Busca rápido ese Habana. Yo estaba acá atrás, empecé a revolver las cajas, todo a ver dónde estaba La Habana. Agarramos La Habana, lo abrimos y no era una Habana. Era un perfume internacional espectacular. Bueno, pegaba lo de estaba bueno, ¿no? Tenía la, o sea, lo abrías, tenía la formita de La Habana, le desenroscabas la punta y era un perfume. Era una cosa de lo conocés. Espectáculo. Y nos moríamos de vergüenza. La vergüenza. Encima, yo había hablado. Me moría de vergüenza. Me moría. No sabía qué hacer. O sea, la prueba de que sos una mentirosa. No, mi amor, no soy una mentirosa. Mentí en esa oportunidad para que él no se sintiera mal porque no habíamos probado su regalo. Bueno, después se sintió mal él y nosotros. Bueno, ahora no hay escapatoria. La única escapatoria es pedir disculpas. Pedir disculpas es la única escapatoria. Entonces le decimos, ay, José, perdoná que te mentimos, perdoná disculparnos. Lo que pasa es que no lo habíamos fumado primero por esto, por lo otro, después por lo más allá. Y ya nos daba vergüenza decirte que no lo habíamos fumado. Y bueno, no sé qué era peor. Y la cuestión es, bueno, a él no pasa nada, no pasa nada. Pero no encontraron algo más y le decimos, qué hay más. Estamos hechos un desastre, dijimos, ¿cómo? Y ahora, ¿cuál es el problema? ¿De qué nos perdimos? Agarramos el tubito, entonces miramos adentro y vemos que hay como un papel que estaba bien pegado a los bordes. Bueno, además teníamos una carta, nos habíamos con una carta súper linda, que esa sí la habíamos visto porque bien se estaba envuelto. Pero entonces sacamos esas cosas y no nos dimos cuenta que había algo más. Nos fijamos ahí, un papel como con tinta verde, lo sacamos y era un billete de 50 dólares. Nosotros preocupados todos esos días que cómo hacíamos, que cómo hacíamos y teníamos 50 dólares ahí, que era un montón. No nos duchábamos porque no teníamos plata. Y mirá, podríamos habernos duchado. Después teníamos 50 dólares y tampoco nos bañamos. Eso no se cuenta el aire, ¿verdad? No, pero la verdad es que nos salvó. Y la moraleja de todo esto es siempre revisar lo que te regalen. Y nunca mientas. Claro, sí, se nos contamos. Esa es la parte importante. Claro, tal y igual. No, la verdad es que fue tremendo. Bueno, ahí le dijimos a José, creo que hicimos una llamada y ya hablábamos más. Cada vez que me acuerdo me da vergüenza. A mí me sigue dando vergüenza el día de hoy. Pero en este video aprovechamos y le pedimos una vez más disculpas a José. Y bueno, aprovechamos también para que ustedes conozcan un poco esta anécdota que nos da mucha vergüenza. Momentos del viaje. Tremendo, la verdad es que creo que fue uno de... No, definitivamente fue uno de los momentos. Sí, creo que no nos volvimos a meter en problemas así porque ahora siempre decimos no. A ver, honestamente, ¿qué diríamos? ¿Nunca más volviste a mentir? No. No. ¿Cómo me iba a perder así? ¡Eh! 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 Vamos a tener que hacer... A vos nunca, mi amor. Bueno, vamos a tener que hacer más anécdotas para contarle al que le hayas mentido, no sé. No, no, mi amor. Pero bueno, no, la verdad que fue fuerte. ¿Cuál fue el momento más vergonzoso que vivieron ustedes? Nos gustaría que nos dejen en los comentarios que siempre nos cuentan ahí como historias, anécdotas muy copadas también. Les pedimos que nos dejen esos comentarios ahí en los videos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Les mandamos un abrazo gigante y gracias por acompañarnos cada semana. Los esperamos en el chat en vivo del estreno y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!